Para mí la soledad, si es deseada, me parece muy bien. O sea, lo encuentro bonito, pero si no, es muy triste. Es mucha tristeza sentirte solo, no poder hablar con nadie. Pues yo la tristeza esa, verte solo y no tener acción de hablar con nadie ni nada y... ¡Muy mal! Un vacío, faltar comunicación para estar a hablar. Sí, es vacío, como un poco perdido. Cuando entro a mi casa y no veo a mi marido ni veo a nadie, me da mucha pena, mucha ansiedad. Casi no las he definido la tristeza que siento cuando entro en casa. Porque estoy sola. Y antes éramos noches y ahora me quedé sola. La soledad es tristeza porque puedes estar rodeado de gente que te quiere, pero sentirte muy solo. La soledad veo que es muy triste, pero procuro buscarme compañía o centros o algo para distraerme. La soledad a veces, a rato es buena, pero si es no deseada, la verdad que se lleva bastante mal. Tenemos mucha manía ahora de cuidar como creemos que tenemos que cuidar. Y a veces no cuidamos escuchando al otro. Entonces, me encontraba mucha gente que venía a las visitas, que venía con diagnósticos de ansiedad, de depresión, de trastorno adaptativo, que en verdad exploraba si tenían un problema de soledad. Entonces, bueno, cuando alguien tiene soledad, cuando lleva un tiempo en soledad no deseada, es difícil que puedan entender en visitas individuales el hacer cosas. Que entiendan las patologías relacionales, que entiendan la importancia de salir a la comunidad, que entiendan la importancia de cambiar, porque está todo muy clonificado. La soledad no deseada, pues, en un momento dado de tu vida, te puede llevar a una depresión. Porque no es lo mismo decir, hoy me apetece estar solo. Y bueno, te vas donde sea, a la montaña, a la playa, pero tú vuelves y tienes compañía, tienes gente. La soledad no deseada es terrorífica, es muy mala, porque tú no la quieres. Entonces, se puede tener familia y estar muy solo. Bueno, sola he estado como que ya hice toda mi vida. Pero cuando más me noté sola, fue cuando la operación de mi hija, mi marido ya estaba enfermo, y claro, tenía que estar trabajando para sacarlos adelante, y nadie me apoyaba, entonces me hundí. No se lo deseo a nadie, porque te ves metida, como que estás en un pozo metida, y de ahí no sales. Y te vas a la cama y no duermes, te ves simplemente el pozo ese. Te pones a llorar, que no, que no era vida para mí. Aunque tenía a mi hermana, aunque tenía entonces a mi madre, que estaba mal, pero aún la tenía. Pero yo solo quería estar sola. Yo además me sentía sola, me sentía incomprendida, porque no sabía lo que me estaba pasando. Yo nunca había experimentado eso, de no tener ganas de nada, de nada, de nada. Me daba igual si vivía, si me moría, me daba igual si estaba peinada, no me duchaba. O sea, era algo, y además que nunca lo he experimentado yo nunca. Y ahí empecé, pues para atrás, para atrás. Yo ahora mi mayor miedo, lo que me despierta por las noches, y si le pasa algo a mi hermana, estoy sola. No tengo a nadie, porque no tengo padres, ya no tengo padres, familia aquí no tengo, prácticamente. Amigos tampoco tengo, porque los he ido apartando, por así decirlo. Y digo, es que me voy a encontrar sola. Que por un lado es que es algo contradictorio, porque por un lado estoy bien, no quiero hablar con nadie, no quiero... Pero por el otro lado digo, si le pasa algo a mi hermana, ¿qué hago yo sola? ¿A quién acudo? ¿Quién me puede ayudar a cualquier cosa? Porque yo ahora no me veo capacitada para desempeñar cualquier cosa. Entonces, pues eso, es duro y da pena. Yo cuando salgo a la calle me da pena, me doy pena. Esa es la sensación que tengo. Y antes era de otra manera, yo que sé, otra manera, para hablar, para juntarte así con la gente y hablar, pero ahora va la gente más distanciada. Y por eso nos sentimos solos, porque si no, si pasa y yo estoy sola, ¿no? Pues si quiere venir alguna persona a mi casa que sea normal y bueno, pues vamos a hablar de esto, de lo otro, alguna tontería, ¿no? Bueno, pues yo estoy sola. Pero no, la gente no, no se hace a eso. Tantos pisos y tantas personas, ¿no? Lo que hacemos con los grupos es, bueno, que vengan, trabajamos durante, mientras están en los grupos, trabajamos esa parte más humana, más de malestar, más de la importancia de la parte relacional. Y cuando ellos están bien, lo que hacemos es pasarlos a la comunidad. Es una forma de cuidar que creo que es humana, es que te sientes como es que estás escuchando, estás entendiendo, estás humanizando, estás haciendo cosas que en realidad no van tanto con lo médico, no van tanto sino con la persona. Cada uno está dentro del grupo de una forma individual y trabajamos esa individualidad dentro del grupo. Entonces ayudamos en esa parte a todos, ¿no? Cuando pasan un tiempo y están dentro y mejoran, una forma de ver la mejoría de ellos es porque son ellos los que te traen gente a las que le detectan la soledad. Es curioso que ellos no se daban cuenta, no querían venir, pensaban que no tenían un problema. Y luego ellos mismos te dicen, yo le tengo un vecino que no sale, tengo un vecino que no está haciendo nada, tengo alguien que veo cada día que va a comprar el pan y que está hablando con la del pan y le está diciendo la pena que tiene de estar solo. ¿Te molesta si lo traigo? Estos grupos para mí son ideales porque estás con personas que entienden, puedes hablar con ellos de cualquier tema. Porque nosotros también nos interesamos por las cosas, pero no podemos compartirlas. A mí mi vida ha cambiado en un 90%. Yo siempre estaba en casa, tenía la tele puesta, pero bueno, como si no estuviera porque era porque hubiese ruido en casa. Y ni salía, ni veía a nadie, no hacía nada. Siempre estaba o llorando o pensando qué desgraciada soy. Antes de venir aquí, pues yo la verdad no salía para nada. Era solamente a comprar. Después de comprar me metía en casa, me ponía a limpiar y me ponía a pintar a cosas de estas porque yo misma quería salir del pozo, vaya, donde estaba metido. Pero no, no podíamos. Hace poco, porque llevo aquí con este grupo hace poco, pues me decidí aquello que digo, sí, sí, tengo que salir, digo, me voy a obligar. Y empecé a venir. Y la verdad es que es el momento, la hora que estoy aquí y me olvido de todo. O sea, estoy con gente que de alguna manera te comprenden, nadie te critica, nadie te observa, digas lo que digas, nadie te va a juzgar. Y la verdad es que la hora que estoy aquí, pues aparte de que lo paso bien porque se hacen ejercicios, se hacen cosas, y no te voy a escuchar, pues noto que me olvido de todo lo que me ayuda a no estar sola, a hablar con la gente, a hacer trabajos de memoria, a ver que también hay gente, pues como tú, que todo yo creo que sí. Y voy a seguir, vamos, si Dios quiere. ¡Gracias!